Bueno, continuando con nuestro libro de relatos de terror y misterio, vamos con el relato número 5, que su autor es Edgar Allan Poe. Y este relato 5 se refiere a la caída de la casa Usa. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver aquí. Vamos a iniciar nuestra lectura. Y dice lo siguiente. Dice, durante todo un día de otoño, oscuro, lúgubre silencioso, en el que las nubes colgaban opresivamente en el cielo, había cruzado solo, a caballo, una monótona extensión de campo. Y al final me encontré cuando las sombras de la noche se extendían a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo sucedió. Pero al ver el edificio por primera vez, una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. Digo insufrible, porque ese sentimiento no se vio mitigado por esa emoción semigrande, por ser poética, con la que el ánimo suele acoger incluso la severidad de las imágenes naturales, de la desolación o el terror. Contemplé la escena que tenía ante mí, la sencilla casa. El sencillo paisaje característico de la posición. Las paredes heladas, las ventanas que parecían ojos vacíos, algunos juncos alineados y unos cuantos troncos blancos y enfermizos. Con una completa depresión de alma que no puede compararse propiamente entre las sensaciones terrenales más que con ese sueño posterior del adicto a los opiáceos. Con ese amargo retorno a la vida cotidiana, a la atroz caída del velo. Era una sensación gélida, un abatimiento, una náusea, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo suplime. ¿Qué era eso? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que me desanimaba así al contemplar la casa de Usher? Era un misterio totalmente insoluble. No podía luchar contra las sombrías visiones que se agolpaban sobre mí mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la insatisfacción, a la insatisfactoria conclusión de que sin duda hay combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de esta manera, aunque el análisis de ese poder se basa en consideraciones en las que perderíamos pie. Era posible, pensé, que una simple diferencia en la disposición de los detalles de la decoración, de los detalles del cuadro bastara para modificar, para aniquilar quizá, esa capacidad de impresión dolorosa. Actuando de acuerdo con esta idea, conduje mi caballo hasta la empinada orilla de un estanque negro y sombrío, que se extendía con un silencioso resplandor ante la casa, y miré fijamente hacia abajo, pero con un estremecimiento aún más atrasador que antes. Las imágenes recompuestas e invertidas de los juncos grisáceos de los troncos lívidos y las ventanas que parecían ojos vacíos. Sin embargo, en aquella lugro de mansión pensaba residir durante unas semanas. Su propietario, Roderick Husser, era uno de mis joviales compañeros de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, recientemente me había llegado una carta a una parte distante del condado, una carta de él, cuyo carácter de vehemente urgencia no admitía otra respuesta que mi presencia. La carta mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta me hablaba de una aguda dolencia física, de un trastorno mental que le oprimía, y de un ardiente deseo de verme, como su mejor y realmente único amigo, pensando en encontrar en la alegría de mi compañía algún alivio a su malestar. Fue la forma en que me dijo todas estas cosas y muchas más. Fue la forma suplicante que me abrió su pecho, lo que no me permitió dudar, y así obedecibí por supuesto lo que consideré, a pesar de todo, una petición muy extraña. Aunque de niños habíamos sido muy compañeros, yo sabía muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, sin embargo, que pertenecía a una familia muy antigua que se había distinguido desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegado a lo largo de los siglos en muchas obras de arte elevado, y manifestaba desde antiguo en repetidos actos de generosa, aunque recatada caridad, así como por una apasionada devoción a las dificultades, quizá más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. También me había enterado del hecho muy notable de que del tronco de la estirpe de los Husser, por muy gloriosamente antigua que fuera, nunca había surgido en ninguna época una rama perdurable. En otras palabras, que toda la familia se había perpetuado siempre en la recta, con excepciones muy insignificantes y pasajeras. Tal deficiencia pensé mientras repasaba en mi imaginación la perfecta concordancia de estas afirmaciones con el carácter proverbial de la raza, y mientras reflexionaba sobre la posible influencia que una de ellas podría haber ejercido en una larga serie de siglos sobre la otra, fue tal vez esa ausencia de rama colateral y de la consiguiente transmisión directa de padre a hijo de la herencia del nombre que a la larga había identificado también a los dos, uniendo el título original de posesión al arcaico y equívoco apelativo de Casa Husser. Nombre empleado por los lugareños y que parecía unir en su espíritu a la familia y a la casa solariega. Ya he dicho que el único efecto de mi experiencia un tanto pueril contemplar el estanque de abajo fue profundizar esa primera impresión. No puedo dudar de que la conciencia de mi elevada superstición, por qué no definirla como tal, sirvió para acelerar ese crecimiento. Tal es, desde hace tiempo, la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror. Y esa fue, tal vez, la única razón que hizo que cuando mis ojos, desde la imagen del estanque, se alzaron hacia la casa misma, surgiera en mi mente una extraña visión, una visión tan ridícula, por cierto, que si la menciono, es para mostrar la vivida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tanto que realmente creía que alrededor de la casa y de todas las posiciones flotaba una atmósfera peculiar, así como en las inmediaciones, una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que emanaba de los árboles enfermizos, de las paredes grisáceas y del estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible de un tono plomiso. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser más que un sueño y examiné más de cerca el aspecto real del edificio. Su principal característica parecía ser la de una edad excesiva. La decoloración causada por los siglos era grande. El hongo se extendía por toda la fachada, cubriéndola con la fina trama de un tejido desde los tejados. Ciertamente, todo esto no implicaba ningún deterioro extraordinario. No se había desprendido ni una sola pieza de la mampostería, y parecía haber una violenta contradicción entre la todavía perfecta adaptación de las piezas y el especial estado de las piedras desmoronadas. Me recordaba mucho a la espaciosa integridad de esos viejos maderos tallados que se han dejado pudrir durante largos años en alguna cueva olvidada, sin contacto con el soplo del aire exterior. Aparte de este signo de extensa ruina, el edificio no mostraba el menor síntoma de inestabilidad. Tal vez la mirada de un observador atento hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el techo de la fachada, se abría paso, zigzagueando por la pared, e iba a perderse en las sombrías aguas del estanque. Observando estas cosas, seguía a caballo por un corto terraplén hacia la casa. Un lacayo que me esperaba tomó mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Un sirviente con paso furtivo me condujo desde allí en silencio a través de muchos pasillos. Oscuros e intrincados hasta el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron no sé por qué a exaltar esas vagas sensaciones de las que he hablado antes. Los objetos que me rodeaban, las molduras de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los suelos y los fantasmales trofeos de armas que tintineaban con mis pasos. Eran cosas bien conocidas por mí, a las que estaba acostumbrado desde mi infancia y aunque no dudé en reconocerlas todas como familiares, me sorprendió lo inusuales que eran las visiones que aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Su semblante me pareció mostraba una expresión mezclada de baja astucia y perplejidad. Me saludó despreocupadamente y siguió adelante. El criado abrió entonces una puerta y me condujo a la presencia de su amo. La habitación en la que me encontraba era muy grande y alta. Las ventanas largas, estrechas y ojivales estaban a tal distancia del suelo de roble negro que no eran en absoluto inaccesibles desde el interior. Unos tenues rayos de luz roja atravesaban los cristales enrejados, haciendo que los principales objetos que los rodeaban fueran bastante claros. La vista, sin embargo, se esforzaba en vano por llegar a los rincones más alejados de la habitación o a los huecos del techo abobados y artesonado. De las paredes colgaban tapiz oscuros. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y sucio. Había numerosos libros e instrumentos musicales esparcidos por los alrededores, pero no eran suficientes para dar vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera dolorosa, un aire de severa, profunda e irremisible melancolía, flotaba y lo impregnaba todo. A mi entrada, Uster se levantó de un sofá sobre el que estaba estirado de cuerpo entero y me saludó con una cálida vivacidad que se parecía mucho tal vez fue mi primer presentimiento a una cordialidad exagerada. El esfuerzo obligado de un hombre de mundo en huye. Sin embargo, la mirada que lancé sobre su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras él guardaba silencio, le miré con un sentimiento mitad de lástima y mitad de temor. Seguramente, ningún hombre había cambiado tan terriblemente y en tan poco tiempo como Roderick Uster. Apenas podía persuadirme de admitir la identidad de quien estaba ante mí con el compañero de mis primeros años. Sin embargo, el carácter de su fisonomía siempre había sido notable. Tez cadavérica, ojos grandes, líquidos y luminosos por encima de toda comparación, labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva inconmensurablemente bella, nariz de tipo hebraico, delicado, pero de una anchura desacostumbrada, en tal forma, barbilla finamente moldeada, en la que la falta de prominencia revelaba una falta de energía, cabellos que por su suave tenuidad parecían telas de araña. Estos rasgos, unidos a un excesivo desarrollo frontal, componían en conjunto una fisionomía que no era fácil olvidar, y en este momento, en la simple exageración del carácter predominante de estos rasgos y en la expresión que mostraban se notaba tal cambio que dudaba del hombre al que me dirigía. La palidez espectral de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogieron por encima de toda consideración e incluso me atemorizaron. Además, se había dejado crecer descuidadamente su sedoso cabello y como aquel tejido de araña flotaba en lugar de caer sobre su rostro. No pude ni siquiera con un esfuerzo relacionar aquella expresión arabesca con ninguna idea de simple humanidad. Al principio me llamó la atención una cierta incoherencia, una contradicción en los modales de mi amigo y pronto descubrí que era el resultado de una serie de pequeños e inútiles esfuerzos por superar una habitual aleatoriedad, una excesiva agitación nerviosa. yo ya estaba preparado para algo así, no sólo por su carta, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su infancia y por las conclusiones deducidas de su peculiar confirmación física y temperamento. sus acciones eran tan pronto vivas como indolentes, su voz variaba rápidamente de la indecisión temblorosa cuando su ardor parecía caer en la completa inacción a esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada y lenta, una enunciación hueca, a ese discurso gutural, plumbio, muy bien modulado y equilibrado que puede observarse en el borracho, perdido, o en el incorregible consumidor de opio durante los períodos de su más intensa excitación. Entonces habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Se explayó sobre lo que pensaba del carácter de su enfermedad era, dijo, una enfermedad constitucional familiar para la que no encontraba remedio, una simple afección nerviosa, añadió inmediatamente que sin duda desaparecería pronto. Se manifestaba en una multitud de extrañas sensaciones, algunas de ellas, tal como me las detalló, me interesaron y confundieron aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeron considerablemente en ello. Sufría mucho de una agudeza mórbida, de los sentidos, no toleraba más que los alimentos más insípidos, no podía llevar más que prendas de un determinado tejido, los olores de todas las flores, le sofocaban, una luz, aunque fuera tenue, le atormentaban los ojos y sólo algunos sonidos peculiares, los de los instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era el esclavo forzoso de una especie de terror anormal. Debo morir, dijo, debo morir de esta lamentable locura. Así, así, y de ninguna otra manera, debo morir. Temo los acontecimientos futuros, no en sí mismos, sino en sus consecuencias. Tiemblo al pensar en cualquier cosa, en el más trivial incidente que pueda actuar sobre esta implorable agitación de mi alma. Siento verdadero aversión al peligro, excepto en su efecto absoluto, el terror. En tal estado de excitación, en tan lamentable estado, presiento que tarde o temprano llegará un momento en que la vida y la razón tendrán que abandonarme, en alguna lucha con el horrible fantasma con el miedo. También me enteré a intervalos por insinuaciones interrumpidas y ambiguas de otra peculiaridad de su estado mental. Estaba encadenado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión en la que moraba, que no se había atrevido a abandonar durante muchos años, relativas a una influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí, una influencia que ciertas peculiaridades en la simple forma y materia de su casa solariega habían logrado a costa de largos sufrimientos según él sobre su espíritu un efecto que la fisicidad de las paredes y torres grises y del oscuro estanque en el que todo se reflejaba había creado al final sobre la moral de su existencia. Admitió sin embargo aunque con vacilación que gran parte de la especial tristeza que le afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable a la cruel y ya antigua dolencia a la muerte sin duda cercana de una hermana tiernamente amada su única compañera durante largos años su último y único pariente en la tierra su fallecimiento dijo con una amargura que nunca podré olvidar me dejará a mí el desesperado el débil como el último de la antigua raza de los ujers mientras yo hablaba lady madeleine así se llamaba pasó por la parte más alejada de la habitación y sin advertir mi presencia desapareció la miré con un enorme asombro no desprovisto de terror y sin embargo me pareció imposible realizar tales sentimientos una sensación de estupor me oprimía mientras mis ojos seguían sus pasos en retirada cuando por fin una puerta se cerró tras ella y mirada buscó insistidamente el rostro de su hermano pero éste había hundido el rostro en sus manos y sólo pudo observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido por los descarnados dedos por los que goteaban abundantes lágrimas de pasión la enfermedad de Lady Madeleines había desconcertado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos una apatía constante un agotamiento gradual de su persona y frecuentes aunque transitorios ataques de carácter cataléptico parcial eran el singular diagnóstico hasta entonces había soportado el peso de su enfermedad con firmeza sin resignarse por fin a reposo en la cama pero la tarde de mi llegada a la casa sucumbió según me dijo su hermano por la noche con inexpresables agitación al poder postrador del mal y supe que la mirada que le había dirigido sería probablemente la última que no volvería a ver a esa señora viva al menos durante varios días seguidos su nombre no fue mencionado ni por Usher ni por mí y durante ese periodo hice denunados esfuerzos por aliviar la melancolía de mi amigo pintábamos y leíamos juntos o bien escuchaba como un sueño sus fogosas improvisaciones con su elocuente guitarra y así a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía más francamente en las reconditeces de su alma percibía más amargamente la inutilidad de todo esfuerzo por alegrar un espíritu cuya negrura como una cualidad positiva inherente a él derramaba sobre todos los objetos del universo moral o físico una incesante irradiación de tristeza siempre guardaré el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el dueño de la casa Husser a pesar de todo trataría en vano de expresar el carácter exacto de los estudios u ocupaciones a los que me complicó o cuyo camino me mostró una idealidad ardiente elevada y enfermiza derramaba su luz sulfurosa por todas partes sus largas improvisaciones fúnebres resonarán siempre en mis oídos entre otras cosas recuerdo con dolor cierta perversión singular y amplificada del área impetuosa del último vals de Weber en cuanto a los cuadros urdidos por su laboriosa fantasía que llegaba trazo a trazo a una vaguedad que me hacía estremecer con mayor sobresalto de imágenes de imágenes tan vividas que aún tengo ante mí en vano intentaría extraer de ellos la más mínima parte que pudiera contener el ámbito de las simples palabras escritas por la por la absoluta sencillez por la desnudez de sus dibujos inmovilizaba y abrumaba la atención si alguna vez un mortal pintó una idea ese mortal fue Roderick Usher para mí al menos en las circunstancias que me rodeaban de las puras abstracciones que el hipocondríaco se las ingeniaba para arrojar sobre su lienzo surgía un terror intenso introrable cuya sombra nunca he sentido en la contemplación de los sueños sin duda refulgentes aunque demasiado concretos de Fuseli una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo en la que el espíritu de abstracción no participaba tan rígidamente puede ser esbozada aunque apenas con palabras se trataba de un cuadrito que representaba el interior de una cueva o túnel intensamente largo y rectangular de paredes bajas lisas blancas y sin interrupción ni adornos algunos detalles accesorios del dibujo servían para transmitir la idea de que la excavación se encontraba muy por debajo de la superficie de la tierra no se veía no se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión no se veía ninguna antorcha ni ninguna otra fuente de luz artificial y sin embargo una ola de intensos relámpagos rodaba de parte a parte bañándolo todo en un esplendor lívido e inadecuado acabo de hablar de este estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerables para el paciente toda la música excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda tal vez los estrechos límites a los que se había circunscrito al tocar la guitarra eran los que habían dado en gran medida ese carácter fantástico a sus interpretaciones pero en cuanto a la ferviente facilidad de sus impromptus no se podía realizar así tenían que ver tenían que ser y lo eran tanto en las notas como en las palabras de sus fogosas fantasías pues a menudo las acompañaba con improvisaciones verbales rimadas el resultado de ese intenso recogimiento de esa concentración mental a la que he aludido antes y que solo se observan en momentos especiales de la más alta excitación artificial recuerdo bien la letra de una de esas rapsodias quizá me impresionó más cuando me la dio porque bajo su sentido interior o místico me pareció percibir por primera vez que Husser era plenamente consciente de su estado que sentía que su sublime razón se tambaleaba sobre su trono estos versos titulados el palacio encantado eran a grandes rasgos sino textualmente los siguientes era el más verde de nuestros valles habitado por los ángeles buenos antaño tan bello y majestoso majestoso palacio un radiante palacio alzaba su frente en los dominios del rey pensamiento ahí se elevaba jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio la mitad de bello banderas amarillas gloriosas doradas sobre su remate flotaban y ondeaban esto todo esto sucedía hace mucho muchísimo tiempo y a cada suave brisa que retosaba en aquellos gratos días a lo largo de las de los muros pálidos y empenechados se elevaba un aroma alado los que vagaban por ese alegre valle a través de dos ventanas iluminadas veían espíritus moviéndose musicalmente y los sones de una de un laúd bien templado en torno a un trono donde sentado porifrogeneto con un fausto digno de su gloria aparecía el señor del reino y refulgente de perlas y rubíes era la puerta del bello palacio por la que salía a oleadas a oleadas a oleadas y centellaban sin cesar una turba de ecos cuya grata misión era solo cantar con voces de magnífica belleza el talento y el saber de su rey pero seres malvados con ropajes de luto asaltaron la elevada posición del monarca o lloremos pues nunca el alba despuntará sobre él el desolado y en torno a su mansión la gloria que rojeaba y florecía es solo una historia oscuramente recordada de las viejas edades sepultadas y ahora los viajeros en ese valle a través de las ventanas rojizas ven amplias formas moviéndose fantásticamente en una desacorde melodía mientras cual un rápido y horrible río a través de la pálida puerta una horrenda turba se precipita eternamente riendo más sin sonreír nunca más recuerdo bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una serie de pensamientos en los que se manifestaba una opinión de Husser que mencionó que menciono aquí no tanto por su novedad pues otros hombres han pensado lo mismo sino por la tenacidad con que la sostenía esta opinión en su forma general era de la sensibilidad de todos los seres vegetales pero en su desquiciada imaginación la idea había asumido un carácter aún más audaz e invadía bajo ciertas condiciones el reino inorgánico me faltan las palabras para expresar el alcance total o el grave abandono de su convicción esta creencia sin embargo estaba relacionada como ya he sugerido anteriormente con las piedras grises de la mansión de sus antepasados aquí las condiciones de la sensibilidad se cumplía según imaginaba por el método de colocación de estas piedras por su disposición así como por los números hongos que las cubría y los árboles enfermizos que se alzaban a su alrededor pero sobre todo por la inmutabilidad de esa disposición y por su despliegue en las aguas tranquilas del estanque la prueba la prueba de esa sensibilidad estaba dijo y le oí hablar sobresaltado en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas y alrededor de las paredes de una atmósfera que era la suya el resultado debía descubrirse añadió en esa influencia muda pero importuna y terrible que durante siglos había moldeado los destinos de su familia y que lo hizo tal como yo lo vi ahora tal como era tales opiniones no necesitan ser comentadas y yo no lo haré nuestros libros los libros que durante años había formado una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo estaban como puede suponerse en estricta consonancia con ese carácter fantasmal estudiamos minuciosamente obras como verdes de charte ruse de greset velpegor de maquiavelo el cielo y el infierno de swedborg el viaje subterráneo de nicolás klim de holberts la quiromancia de robert flau el viaje por el espacio azul de tiec y la ciudad del sol de campanela uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición en octavo del directorio inquisitorio del dominico eimeric de quirona y había pasajes en pomponio mela sobre los antiguos sátiros africanos o egipcios con los que Husser soñaba durante horas sin embargo su mayor deleite se encontraba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico en cuarto el manual de una iglesia olvidada el vigilia morterium secundum chorum ecclesiasi maguntaine pensaba en empezar en el extraño ritual de aquel libro y en su probable influencia sobre el hipocondríaco cuando una noche tras informarme bruscamente de que lady madeleines ya no existía me anunció su intención de conservar el cuerpo durante dos semanas antes de su entierro definitivo en una de las numerosas criptas que había bajo los gruesos muros del edificio la razón profana que dio para esta singular forma de proceder fue una de las que no me sentí en libertad de discutir como hermano había adoptado esa resolución me dijo en consideración al carácter insólito de la enfermedad del infunto a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los hombres de ciencia y a la situación remota y expuesta del panteón familiar confieso que al recordar el siniestro semblante del hombre que había encontrado en la escalera el día de mi llegada a la casa no sentí ningún deseo de oponerme a lo que consideraba en el mejor de los casos una precaución inocente pero muy natural a petición de Usher le ayudé personalmente con los preparativos de ese entierro temporal colocamos el cuerpo en la taúd y entre todos lo transportamos a su lugar de descanso la cripta en la que lo dejamos y que había estado cerrada durante tanto tiempo que nuestras antorchas a medio terminar en aquella atmósfera sofocante no nos permitía ninguna investigación era pequeña húmeda y no permitía que la luz penetrara estaba situada a gran profundidad justo debajo de la parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio había sido utilizada al parecer en los lejanos tiempos feudales como mazmorra y en épocas posteriores como almacén de pólvora o de alguna otra materia inflamable pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos para llegar ahí estaba cuidadosamente forrada de cobre la puerta de hierro macizo también estaba protegida del mismo modo cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus goznes producía un ruido singular agudo y chirrante depositamos nuestro lúgubre fardo sobre algunos soportes en aquella región del horror apartamos un poco la tapa del ataúd que aún no estaba cerrada con llave y miramos el rostro del cadáver un asombroso parecido entre el hermano y la hermana atrajo de inmediato mi atención y Husser adivinando tal vez mis pensamientos murmuró unas palabras por las que supe que el difunto y él eran gemelos y que siempre habían existido entre ellos simpatías de naturaleza casi inexplicable nuestras miradas mientras tanto no no permanecían fijas mucho tiempo en la mujer muerta pues no podíamos contemplarla sin horror la enfermedad que había llevado a Lady Madeleines a la tumba en la flor de su juventud había dejado como suele ocurrir en las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico el remedio de una tenue coloración en el pecho y en el rostro y en los labios esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte volvimos a colocar y a tornear la tapa y habiendo asegurado la puerta de hierro emprendimos de nuevo el camino hacia las habitaciones superiores de la casa que no eran menos tristes y entonces tras un lapso de varios días de amarga pena se produjo un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo su comportamiento habitual desapareció sus ocupaciones ordinarias fueron descuidadas u olvidadas iba de una habitación a otra con un paso apresurado desigual y sin rumbo la palidez de su fisonomía había adquirido si cabe un color más líbido pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo ya no oía ese tono de voz áspero que solía tener en ocasiones y un temblor que uno hubiera dicho que era causado por un terror extremo caracterizaba su discurso a veces se me ocurría en efecto pensar que su mente agitada sin descanso estaba torturada por algún secreto opresivo cuya revelación no tenía el valor de efectuar otras veces me veía obligado a pensar en fin que se trataba de inexplicables caprichos de la demencia pues le veía mirar al vacío durante largas horas en actitud de profunda tensión como si escuchara un ruido imaginario no es de extrañar que su estado me aterrara que incluso sufriera su contagio sentí que se introducía en mí en una lenta pero segura gradación la violenta influencia de sus fantásticas pero impresionantes supersticiones fue especialmente una noche la séptima u octava desde que depositamos a Lady Madelines en el calabozo antes de retirarnos a nuestras camas cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones el sueño no se acercaba a mi cama mientras las horas pasaban y pasaban intenté encontrar una razón para el nerviosismo que me dominaba intenté persuadirme de que lo que sentía se debía al menos en parte a la influencia perturbadora del opresivo mobiliario de la habitación a los lúgubres tapices rasgados que acechados por las ráfagas de una tormenta que se aproximaba revoloteaban de un lado a otro en las paredes y crujían lastimosamente en los muebles de la cabecera pero mis esfuerzos fueron inútiles un temblor incontenible invadió poco a poco mi espíritu y por fin una verdadera pesadilla llegó a apoderarse por completo de mi corazón respiré violentamente hice un esfuerzo logré sacudirla y sentado sobre las almohadas y mirando ardientemente hacia la densa oscuridad de la habitación oí no sabría decir por qué me impulsó una fuerza instintiva ciertos ruidos vagos apagados e indefinidos que llegaban a mí a través de las pausas de la tormenta dominado por una intensa sensación de horror inexplicable e insufrible me vestí apresuradamente pues sentía que no me sería posible dormir en toda la noche y traté dando zancadas por la habitación de salir del lamentable estado en que estaba sumido apenas había dado unos unas cuantas vueltas cuando un ligero paso de una escalera cercana atrajo mi atención pronto reconocí que era el paso de Usher un momento después llamó suavemente a mi puerta y entró llevando una lámpara su rostro era como de costumbre de una palidez cadavérica pero había además en sus ojos una especie de loca hilaridad y en todo su porte una histeria evidentemente contenida su aspecto me aterraba pero todo era predrible a la soledad que había soportado durante tanto tiempo y acogí su presencia como un alivio y no has visto esto dijo bruscamente tras permanecer unos instantes en silencio mirando no has visto esto bueno espera ya lo verás mientras hablaba así y habiendo guardado cuidadosamente su lámpara se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta la furia impetuosa de la ráfaga nos levantó casi del suelo era en efecto una noche tormentosa pero espantosamente hermosa de una singular rareza en su terror y belleza un torbellino había concentrado su fuerza en nuestras cercanías pues eran frecuentes y violentos los cambios de dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que pasaban por encima de las tornillas de la casa no nos impedía apreciar la viva velocidad con que venían unas contra otras desde todos los puntos en lugar de perderse en la distancia digo que su excesiva densidad no nos impidió percibir que aún así no podíamos ver ni la luna ni las estrellas ni ningún rayo proyectaba su resplandor pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de vapor agitado así como todos los objetos terrestres muy cercanos a nosotros reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que cernía sobre la casa y la envolvía en un sudaro luminoso y bien visible no debes no contemplar esto dije temblando a Husser y le conduje con suave violencia desde la ventana hasta una silla estas apariciones que te perturban son simples fenómenos eléctricos nada raros o pueden tener su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque cerremos esta ventana el aire este lado y es peligroso para tu organismo aquí tienes una de tus novelas favoritas yo leeré y tú escucharás y así pasaremos esta terrible noche juntos el viejo volumen que había cogido era matriz de Sir Lancelot Canning pero lo había llamado el libro favorito de Husser por triste broma pues en verdad con su tosca y pobre prolegidad podía ofrecer poco atractivo a la elevada y espiritual idealidad de mi amigo era sin embargo el único libro que tenía inmediatamente a mano y me permití la vaga esperanza de que la excitación que agitaba al hipocondríaco pudiera encontrar alivio pues la historia de los trastornos mentales está llena de tales anomalías incluso en la exageración de las locuras que iba a leerle a juzgar por el gesto que predominante y ardiente interés con que escuchaba o fingía escuchar las frases de la narración podría haberme felicitado por el éxito de mi propósito había llegado a la conocida parte de la historia en la que Etel Red el héroe de Trist habiendo intentado en vano penetrar pacíficamente en la morada del ermitaño resuelve entrar por la fuerza aquí como se recordará la narración dice lo siguiente y Etel Red que era por naturaleza de valeroso corazón y que ahora sentíase además muy fuerte gracias a la potencia del vino que había bebido no esperó más tiempo para hablar con el ermitaño quien tenía de veras el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad levantó su masa y con unos golpes abrió pronto un camino a través de las tablas de la puerta a su mano enguantada de hierro entonces tirando con ella vigorosamente hacia sí hizo crujir hundirse y saltar todo en pedazos de tal modo que el ruido de la madera seca y sonando a hueco repercutió de una parte a otra de la selva al final de esta frase me estremecí y me detuve pues me había parecido aunque enseguida pensé que mi excitada imaginación me engañaba que de una parte muy distante de la mansión llegaba confusamente a mis oídos un ruido que por su exacta semejanza en el tono se habría dicho que era el eco pero sofocado y amortiguado ciertamente de aquel ruido real de crujidos y desgarros descrito con tanto detalle por Sir Launcelot fue sin duda la mera coincidencia lo que atrajo mi atención ya que entre el traqueteo de las hojas de las ventanas y los ruidos mezclados de la creciente tormenta el sonido en sí no tenía sin duda nada que me intrigara o perturbara continué la narración pero el buen campeón el telredo franqueando entonces la puerta se sintió dolorosamente furioso y asombrado al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño sino en su lugar un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa con una lengua de fuego y que estaba de sentinela ante un palacio de oro con el suelo de plata y sobre el muro aparecía colgado un escudo brillante de bronce con esta leyenda encima el que entre aquí vencedor será el que mate al dragón el escudo ganará etelredo levantó su masa y golpeó sobre la cabeza del dragón que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo áspero y penetrante a la vez que etelredo tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo como no lo había él oído nunca aquí me detuve de nuevo repentinamente y ahora con un sentimiento de violento asombro pues no cabía duda de que esta vez había oído me era imposible decir en qué dirección procedía un ruido tenue y lejano pero áspero prolongado singularmente agudo y chirriante la contrapartida exacta del rito sobrenatural del dragón descrito por el novelista y tal como mi imaginación ya lo había imaginado oprimido como estaba sin duda por aquella segunda y más extraordinaria coincidencia por mil sensaciones contradictorias entre las que predominaban el asombro y el terror extremos conservé sin embargo la suficiente presencia de ánimo para cuidarme de no excitar la sensibilidad nerviosa de mi compañero con ninguna observación no estaba en absoluto seguro de que se hubiera dado cuenta de los ruidos en cuestión aunque sin duda una extraña alteración se había manifestado durante algunos minutos en su actitud desde su primera posición frente a mí había girado gradualmente su silla de modo que estaba sentado con la cara vuelta hacia la puerta de la habitación así sólo podía ver parte de sus rasgos aunque noté que sus labios temblaban como si dejaran escapar un murmullo inaudible tenía la cabeza caída sobre el pecho y sin embargo supe que no estaba dormido pues el ojo que vislumbré de perfil permanecía abierto y fico además el movimiento de su cuerpo también contradecía esa idea pues se balanceaba con una oscilación suave pero constante y uniforme me di cuenta por supuesto de todo esto y reanudé el relato de Sir Launcelot que continuó así Y ahora el campeón habiendo escapado de la terrible furia del dragón y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto apartó la masa muerta de delante de su camino y avanzó valientemente por el suelo de plata del castillo hacia el sitio del muro de donde colgaba el escudo el cual en verdad no esperó a que estuviese él muy cerca sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un pesado y terrible ruido Apenas habían pasado estas últimas sílabas entre mis labios y como si un escudo de bronce hubiera caído pesadamente sobre un suelo de plata en ese momento oí el eco claro profundo metálico resonante aunque aparentemente apagado existado al máximo me puse en pie de un salto mientras Usher no había interrumpido su rítmico vaivén sus ojos fijos ante él y toda su fisionomía contraída por una rigidez pétrea pero cuando puse mi mano sobre su hombro un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser una débil sonrisa tembló en sus labios y vi que hablaba en un murmullo apagado rápido y balbuceante como si no se diera cuenta de mi presencia inclinándome inclinándome sobre él asimilé por fin el horrible significado de sus palabras no oyes si si oigo y oído durante mucho mucho tiempo muchos minutos muchas horas muchos días he oído pero no me atrevía oh compadécete de mí desgraciado que soy no me atreví no me atreví a hablar la hemos puesto en la tumba viva no te he dicho que mis sentidos se han agodizado te digo ahora que he oído sus primeros movimientos débiles dentro del ataúd los oí hace muchos muchos días y sin embargo no me atreví a hablar y ahora esta noche etelred ja ja la puerta rota del lentaño el grito de muerte del dragón y el tintineo del escudo díganos mejor que el desgarro de su ataúd el chirrido de las bisagras de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre oh a dónde huir no estará ella aquí enseguida no aparecerá para reprocharme mi precipitación no he oído su paso en la escalera no percibo el pesado y horrible latido de su corazón insensato y en ese momento se levantó furiosamente de puntillas y aulló sus sílabas como si en ese esfuerzo exhalara su alma idiota te digo que ahora está detrás de la puerta en el mismo instante como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiera adquirido la potencia de un hechizo las grandes y viejas hojas que señalaba abrieron lentamente sus pesadas fauces de ébano fue obra de una furiosa ráfaga pero en el marco de aquella puerta se alzaba la alta y amortajada figura de Lady Madelaine de Usir había sangre en sus ropas blancas y toda su demacrada persona mostraba los signos evidentes de una feroz lucha durante un momento permaneció temblorosa y vacilante en el umbral luego con un grito ahogado y lastimero cayó empicado sobre su hermano y en su violenta y ya definitiva agonía lo arrastró al suelo convertido ya en cadáver y víctima de sus terrores anticipados huí de aquella habitación y de aquella mansión colorizado la tormenta aún la reciaba con toda su furia cuando crucé la vieja carretera de pronto una intensa luz se proyectó sobre el camino y me volví para ver de dónde podía emanar tan singular resplandor pues sólo tenía a mi espalda la inmensa mansión y sus sombras la irradiación procedía de la luna llena que se está poniendo de color rojo sangre y que ahora brillaba vivamente a través de aquella grieta que antes apenas era visible y que como dije al principio se extendía en zigzag desde el techo del edificio hasta la base mientras la examinaba esa grieta se ensanchaba rápidamente se produjo de nuevo un impendentoso torrente un remolino sobre el disco del satélite estalló de repente de repente ante mi vista mi cerebro se perturbó al ver cómo se derrumbaban las pesadas paredes partidas en dos resonó un largo y tumultuoso rugido como la voz de mil cataratas y el profundo y fétido estanque que yacía a mis pies se cerró sombría y silenciosamente sobre los restos de la casa de Usher fin bueno aquí concluimos la charla estamos con el libro de Edgar Allan Poe en este relato que es la caída de la casa de Usher nos vemos en la siguiente hasta luego la charla de la casa de la casa Gracias.